En anteriores programas hemos conocido más acerca de nuestro satélite Perusat y ahora convendría saber si estaremos en el futuro en capacidad de crear nuestros propios satélites y por qué no lanzarlos al espacio. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer un poco más acerca de la cohetería y el diseño de satélites desde la experiencia del Perú y de Alemania. Gracias por ver el video.